Tenemos que aprender a protegernos también en internet, pero no podemos hacer que se limite nuestra libertad. Igual que esta idea, y desde los feminismos se ha denunciado tanto, del terror sexual, de cómo no se puede educar a las chavalas con miedo, con terror sexual, tampoco harán la red. O sea, si hemos dicho que queremos volver solas a casa y que tenemos derecho a volver sin miedo, también tenemos derecho a mandar las fotos que nos den las real ganas, ni miedo a que nos las vayan a publicar, porque eso ya es un delito. O sea, eso no se puede hacer y tenemos que tratar, bueno, sabiendo con lo difícil que es esto, y también reconociendo que si a mí me lo hicieran después de decir esto, me haría muchísimo daño y bla, bla. Entonces, como tampoco podemos coger y decir, como ahora, venga, haz lo que quieras, porque sabemos que luego las consecuencias son graves, pues joder, cuídate, píxelate un poco la cara, ponte un tomate, o sea, tenemos herramientas. O sea, con las aplicaciones puedes hacerlo de manera muy fácil, graciosa, sin que casi se note que te estás cuidando. Ya no solo porque te vayan a colgar en internet, sino porque pierdes el móvil o lo que sea. O sea, que hay miles de cosas que nos pueden pasar y te pueden poner en una situación que, por desgracia, sigue siendo incómoda. Pero y desde luego también tener el chip de estos mensajes no es solo decírselos a las chavalas, sino también a ellos o principalmente a ellos, porque lo que estamos viendo es que son los chicos los que están colgando estas fotos en internet, que no son ellas. O sea, insistir en, oye, que si alguna vez vuestra novieta o quien sea os manda una foto, ni se os ocurra colgarla. Pero desde luego cambiar el foco y hablar con ellos.